Muchísimas gracias. También hay cuenta. Y para la cuenta y presentación de los resultados de la auditoría financiera realizada a la Cámara de Caracas por la firma Gómez, Marquís y asociados filiales de Gran Torto, le pedimos a Francisco Winkelmann, tesorero de la Cámara, que haga la presentación del caso. Buenos días a todos y nuevamente bienvenidos a esta asamblea. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, obviamente a mí me toca presentarles algo muy pragmático, que son las cifras del comportamiento de un ejercicio. Nuestro ejercicio comienza el 1 de noviembre de cada año y termina el 20 de octubre. Afortunadamente, este ejercicio estable fiscal no es sino una consecuencia de las actividades y las acciones que se implementan por parte de las directivas, por parte de los profesores que trabajan. Y para mí es un placer presentarles los resultados positivos que van a ver a continuación. Quien quiera ver los detalles para entrar en esto, nuestra auditoría está publicada en la página web de la Cámara, en la sección de eventos, en la pestaña de asamblea. Ahí puede leer perfectamente el balance de auditado y por parte de nuestros audios. Comienzo. Comienzo. Ok. Un poquito la comparación de lo que fueron los resultados a nivel de... ... ... ...